La política pública de la prevención es a lo que se le tiene que apostar, es a lo que se le tiene que dotar de recursos y de fortalezas para poder mitigar los riesgos, sobre todo en una zona tan vulnerable y susceptible a incendios, a inundaciones, a sismos. Entonces, por eso desconocemos el origen de la iniciativa para pretender desaparecer de un plumazo el FOVDE y no encuadrarlo o ubicarlo en algún otro fondo para que existan recursos necesarios cuando haya un desastre y sobre todo para prevenir el desastre. Gracias por ver el video.